¡Holi! Hoy os traigo la reseña del manga de Nisekoi por Naoshi Komi. Nisekoi es una obra escrita e ilustrada por Naoshi Komi, compuesta por 25 tomos serializada por la revista semanal Shonen Jam de la editorial Schweiza entre noviembre de 2011 y agosto de 2016. En julio de 2013, la editorial Ibrea en España anunció la publicación del manga y en agosto ya se comenzó con la distribución en nuestro país con una periodicidad mensual. La obra cuenta con una adaptación animada realizada por el estudio Shaft que consta de dos temporadas. La primera realizada en la temporada de invierno 2014 con un total de 24 episodios y la segunda emitida en la temporada de primavera 2015 con un total de 12 episodios. La historia de Nisekoi gira en torno a Raku Ichijo, el hijo del jefe de los yakuzas, el cual se ve obligado a fingir ser el novio de Chitoge Kirisaki, hija del jefe de los gángster, con el fin de evitar una guerra entre ambos bandos. Pero ellos, por las circunstancias en las que se conocieron, se llevan bastante, bastante, bastante mal. Además, Raku lleva desde hace 10 años un collar con una cerradura que forma parte de una promesa de amor que hizo con una chica, la cual no recuerda. Pero en esa promesa ellos se prometieron que se encontrarían dentro de unos años y abrirían la cerradura para sacar el contenido y así poder casarse. Esta historia al final es una comedia romántica en la que Raku y Chitoge tienen que intentar no ser descubiertos por parte de su familia de que están teniendo un noviazgo falso. Pero a la vez también descubrir qué es lo que pasó hace 10 años, quién es la chica de la promesa de Raku. Y cuando va surgiendo toda la historia descubriremos que no solamente hay una llave para abrir esta cerradura, sino que hay varias más y por lo tanto habrán muchas más chicas implicadas y pues todo se irá enredando un poquito más. Raku y Chijo es el protagonista de la historia, hijo del jefe de los yakuzas. Sueña con convertirse en un empleado público y alejarse del mundo de los yakuzas. Aunque su familia puede ser violenta, él odia los conflictos, aparte de ser un poco debilucho en ese sentido. Le gusta ayudar a la gente, siempre te pone a los demás aunque ni siquiera los conozca. Y lleva enamorado de Onodera desde secundaria. La promesa de hace 10 años es muy, muy importante para él. Chitoge Kirisaki es mestiza e hija del jefe de los gángsters. Tiene una fuerza increíble y bastante mal carácter, por lo que su personalidad choca mucho con la de Raku. Le cuesta expresar sus sentimientos y saca su vena más agresiva en estos momentos. El pobre Raku recibe muchísimas de sus palizas. Kosaki Onodera es una amiga de la infancia de Raku y de la que él lleva enamorado muchísimo tiempo. Es una chica muy amable, correcta y alegre. Lleva enamorada de Raku desde secundaria, pero le cuesta confesar sus sentimientos. Para mí, ellos tres son los protagonistas indiscutibles de esta historia. Porque sus historias se entrelazan perfectamente, ya sea por la promesa de hace 10 años, porque iremos descubriendo que tanto Onodera como Chitoge tienen una llave y recuerdan haber hecho una promesa con un chico hace 10 años, como por los sentimientos que tienen los personajes. Ya sabemos que Onodera hace mucho tiempo que conoce a Raku y los sentimientos hacia él, y Chitoge tiene un nuevo juego falso con el protagonista. Además, no importa cuántas cosas vayamos descubriendo de esa promesa, porque aunque en un momento se acerque más a un personaje o a otro, las dos tendrán la misma importancia, tendrán las que más conocemos su personalidad y sus sentimientos. Obviamente, tendremos más personajes, muchísimos más, pero no puedo nombrarlos a todos, porque si no la resaña sería muy larga, y porque también hay personajes que es mejor que vayáis conociendo mientras vais leyendo la historia. Conoceremos personajes que son amigos de los protagonistas, o gente que tiene que ver con ellos, gente de las diferentes mafias, familia... Ya iréis viendo qué tremendo elenco de personajes hay en esta obra, y todos los problemas que irán surgiendo a medida que vayan apareciendo más personajes. Desarrollo de la trama, la verdad es que el autor sabe bastante bien cómo enganchar al lector, poco a poco, mientras van surgiendo los tomos y van entrando cada vez más personajes, se van descubriendo pequeñas cosas de la promesa, que hacen que estén más atentos a los detalles, a lo que hace un personaje, a lo que hace otro, lo que va sintiendo cada uno. En pequeñas dosis, vamos descubriendo poco a poco qué es lo que pasó hace 10 años, y la importancia que eso tiene para lo que está sucediendo ahora mismo en el presente con los personajes. Pero sobre todo, lo que más me ha gustado es cómo va dirigiendo toda ella hacia el final. Durante la historia vamos a ver cómo van apareciendo una gran cantidad de chicas, y muchas de ellas se verán atraídas por el personaje principal, es decir, por Raku Ichijo, por una razón o por otra, ya sea por la promesa, por la personalidad de Raku, por su amabilidad. Obviamente, él solamente se puede quedar con una de ellas. Naoshi Komi es en este momento cuando hace algo que a mí me ha parecido correctísimo, algo que me parece que es genial, y es que ha cerrado cada una de las historias de estas chicas. Les ha dado la oportunidad de decir sus sentimientos y de cerrar su historia con Raku o con el manga en sí. Y me parece perfecto porque así sabemos qué es lo que sentía cada una de verdad. Vimos cómo fue rechazada, por así decirlo, y cómo siguió después de eso. No nos dejó en el momento en el que tuvimos que imaginarnos qué pasó con cada una de ellas. No solamente de las chicas, sino también de los otros personajes que no tienen que ver en el sentido amoroso con Raku. Pero sobre todo, ya que estamos hablando de él, de Raku, me parece muy maravilloso cómo cerró su historia, cómo finalizó el mangaka la obra, cómo le dio importancia a los sentimientos y a la promesa, desde el principio hasta el final. No importa lo que cada uno haya pensado de la promesa, no importa las ideas que os hayan surgido, de quién puede ser la dueña de la llave correcta que abre la cerradura. Porque al final, el mangaka nos va a sorprender hasta el final con qué fue lo que pasó hace 10 años y qué es lo que está pasando en el presente. Cómo hila la historia de ese pasado con los sucesos del presente. Cómo todo tiene importancia, cómo los sentimientos son muy importantes. Y me pareció súper bonito la forma en la que lo contó todo al final. No puedo dar muchos detalles, sino decirlo todo muy en el aire, porque al final estaría haciendo spoiler. Pero os digo que hasta el final os irá sorprendiendo la historia con todo lo que tiene que contar. El dibujo del mangaka va mejorando a medida que pasan los capítulos y los tomos. Se caracteriza por tener personajes con ojos grandes y bastante detalle en los fondos, aunque lo que esté representando sea muy pequeño en la viñeta. Va suavizando la línea de su dibujo con el paso del tiempo. Y como ejemplo, tenéis aquí la portada del primer tomo y del último, para que veáis la diferencia que existe en su dibujo con este paso del tiempo. El autor ha dicho que le cuesta mucho dibujar chicas, pero en la obra hay muchas y muy guapas, pero se divierte bastante dibujándolas. Una de las cosas que también me gusta mucho de la obra de Nisekoi es que siendo un harem vamos a encontrarnos una gran cantidad de personajes femeninos, pero estos personajes no están súper sexualizados, ni siquiera están medio sexualizados. No es un manga en el que vamos a ver tetas, tetas, tetas y más tetas, y lo que más importa son las tetas, sino que la importancia en esta obra es la historia en sí. Hay un personaje que sí que lo caracterizan con un poco más de pecho, pero ese personaje es Sugumi, que como podéis ver en la imagen que os estoy mostrando, siempre lleva el uniforme masculino. No es un personaje que siempre se esté viendo el pecho, y como también veis no es un pecho muy exagerado. Sí que se nota que es más que el de los otros personajes, y en algunas ocasiones se hace alguna referencia a ello, pero no es un personaje que esté todo el rato enseñando el pecho, sino que se muestra en su justa medida, pues en las ocasiones que tiene que mostrarse cuando va a la playa, pero no es un tema que recurra el mangaka todo el rato. Es más, como lo estoy diciendo, casi ni se menciona. Para mí personalmente la historia de Nisekoi me ha gustado muchísimo, ha sido muy importante desde el principio hasta el final. Es una obra que he disfrutado mogollón, con la que me he reído muchísimo, que me ha entretenido mucho, e incluso desde el comienzo hasta el final, he ido apuntando qué es lo que yo creía que iba a pasar en la historia, con quién creía que se iba a quedar. Y mientras iban surgiendo algunos detalles, me iba decantando más por una chica o por otra. Y de verdad que he disfrutado muchísimo todo ese trayecto. Para mí se ha convertido en una de mis obras favoritas, en una de las obras que más atesoro, en las que más me gustan de mi estantería, y como ya he dicho, de las que más he disfrutado. Aunque sí que estoy de acuerdo, aunque son bastantes tomos, y no todo el mundo se vería capaz de leer los 25 tomos. Aunque de verdad que yo os la recomiendo bastante. Como ya digo, es una obra divertida, es una obra muy entretenida, y que se centra muchísimo en la historia, en ver lo que va pasando, y sí, tenemos esos capítulos que a lo mejor son más de relleno, más divertidos, pero al final hacen que conozcas a todos los personajes, a todas las situaciones, y todas las personalidades y sentimientos que tienen cada uno. Y bueno, esto ha sido mi reseña de Nisekoi, es la primera vez que hago una reseña en el canal, espero que os haya gustado, que haya tocado todos los temas importantes que tuviera que tocar, la verdad es que me ha llevado muchísimo tiempo en escribir la reseña, y en grabarla, y editarla. Dejadme en los comentarios si os ha gustado, qué os ha parecido la reseña, y si habéis leído el manga de Nisekoi, cuáles son vuestras impresiones sobre él, o si os apetecería leerlo. Dale like si os ha gustado, y suscribiros para no perderos las próximas reseñas que se van a estar subiendo, y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. ¡Adiós!